Yo te vi pasar y me miraste, fueron los segundos más bonitos que viví después de yo olvidarte, aunque comprendí que no te olvido. Yo te vi pasar, pasando el tiempo, mirar de veces que ensayé yo tenía pensado saludarte y no me atreví, ¿sabes por qué? Porque el aire temblaba, me daba miedo, pude respirar también tan dobleo Una guerra abierta en el corazón Llegué en aquel silencio gritar, recuerdo llorándolo Y no me arrepiento si te amé, la verdad no se puede esconder Si dan de mi beso yo me siento afortunado Yo me volvería a equivocar sin una sonrisa tú me das Los besos, las noches y las caricias ya yo he soñado Yo no sabía, quizás de quien yo vi, pensé a venir Lo que yo pude sentir, en la calle de donde Dios Que te apoderaba antes de ir Así que si estás mirando, que esta noche se puse alentar Todo lo que no te diga, que ya trae de sorpresa Que te quiero para siempre separado Pero igual, y en mis ojos la verdad Y en lo tuyo es el motivo de estar Y en lo tuyo es el motivo de estar Y en lo tuyo es el motivo de estar